Y es momento de retomar el contacto con Vero Jevalier, que nos prometió hablar algo de teatro. A ver, Vero, adelante. Exactamente, nos vinimos a la sala Nelly Boitiño del Auditorio Nacional del Sodre para hablar acerca de una obra que llega en este momento clave, en este marzo, mes de la mujer, para realizar un homenaje a todas ellas, a todas nosotras. En este caso, hablando acerca de una representativa que ha sabido romper barreras, que ha sabido generar alas. Estamos hablando, por supuesto, de Frida. Estamos con Marta Flores, es artista, para que nos cuente qué es lo que se viene dentro de muy poquitos días. Gracias por recibirnos aquí. Gracias a ustedes por llegar. Bueno, la obra comienza ya mañana, 10, 11, 12. Es una obra que se llama Las Fridas del Mundo. Y lo que hace es trabajar en prevención de violencia. Yo soy terapeuta, psicóloga, tengo 30 años de consultorio. Y decidí contar la historia de Frida a través de la música, llevando también la historia de mis pacientes. O sea, que puse a Frida en el diván para hacerle preguntas a través de los cuadros y desde ahí traduje lo que serían canciones que van contando distintos episodios de la vida y la historia del dolor de hombres y mujeres relacionados al femenino. Siempre hablo que todos tenemos una parte femenina, que es muy importante trabajar para equilibrar tantos los hombres como las mujeres. Pero especialmente en estos tiempos de violencia, me parece clave poder elaborar el dolor, elaborar el sufrimiento. Temas relacionados con la vida, la muerte, que nos ha tocado tanto en esta pandemia, la salud, la enfermedad, las relaciones, la infidelidad. Y todos estos temas tan fuertes que nos trae Frida y que a la larga nos cuenta de la historia de cada uno de nosotros en el proceso de aprendizaje de la vida. ¿Cómo es ese doble rol de llevar tanto conocimiento en base a una de esas aristas de tu vida, pero también como artista? Maravilloso. No ha sido fácil el proceso, ¿no? Cuando monté esta obra estaba trabajando con pacientes en tenatología, con pacientes enfermos de cáncer, especialmente mujeres que estaban realmente se habían sacado los senos, que estaban muy heridas, lastimadas con un montón de cicatrices. Y el proceso reeducativo de salir después de las quimios y salir de tantas operaciones es lo que más cuesta. Entonces, el tema del amor propio, el tema de la valentía, del coraje, de decidir qué hacer con tu cuerpo y hasta dónde llegar, incluso en los tratamientos, es un proceso súper valioso que te lleva a enfrentarte con verdaderamente quién sos. Y lo terapéutico y el arte siempre está, ¿no?, emparentado. Pero también siento que regalar a las personas la posibilidad de que puedan, a través de una obra, recibir una terapia, ¿no?, o una especie como de reconexión con lo terapéutico. Yo al final voy a dar una conferencia también, o sea, voy a desarmar el personaje. Me personifico como Frida y al final desarmo y voy a dar una conferencia para explicar sobre lo que es la sanación del femenino herido, todo lo que es la importancia de la mujer equilibrada y el femenino equilibrado en nuestras vidas. Muchísimas gracias por estos minutos. Todos invitados, 10, 11 y 12 de marzo. Las entradas están en venta ya en Ticantel, en la sala Nelly Goitiño. Muchísimas gracias por estos minutos. Y bueno, aprovechar este homenaje y esta oportunidad de vivir una experiencia diferente, tanto sobre como debajo del escenario. Y volvemos con ustedes.